No puedo evitarlo y a cada suspiro Me acuerdo de ti He oído rumores, ya en otros brazos Tú eres feliz La enorme distancia aviva el recuerdo Y a cada sollozo más sufro por ti Te fuiste de mi vida Dejándome una herida Que no merecí Que el viento te grite Lo que estoy sufriendo Y no más por tu amor Que el tiempo te cobre El daño que hiciste A mi corazón Que otro amor te llene De las alegrías que no te entregué Quizás algún día Te diga en tu cara Que ya te olvidé Que el viento te grite Lo que estoy sufriendo Y no más por tu amor Que el tiempo te cobre El daño que hiciste A mi corazón Que otro amor te llene De las alegrías Que no te entregué Quizás algún día Te diga en tu cara Que ya Que ya te olvidé Gracias por ver el video Gracias por ver el video.